saludos 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 mi gente amantes del pico de las apuelas aquí le estamos mostrando un pollito que yo amarré marcado marcado 5 del patio y fui lo hechido una vez a la gallera la tarde subiendo el videito ahí al canal de internet el canal de internet de nosotros se llama Traba Costa Núñez así mismo pegado Traba Costa Núñez se llama para que vean la pelea de este pollo sin topar y lo tope con el pueblo y ganó una batalla pero me lo coitan bien coitado estamos ahí un poco tumbados por eso que los pollos hay que criar saludables porque así la mata vivo los pollos casi lo matan y vean vean como esta animada ya se esta recuperando loco por seguir peleando vean pollito marcado 5 ven la furia animada sin topar lo hechido mi gente nadie hace eso amarrado y patio lo hechido cuidado y más viejo y de todo veanle la velocidad hay coraje ese animal está un poco tumbado tengo la recuperación ahí se lo voy a enseñar en un mes más después que esté bien recuperado ya está tumbado y así ganó mi gente veanle maica o cinco después que se sane y ustedes vean la pelea se lo voy a regalar se lo voy a regalar se lo voy a regalar a la gente por aquí mismo puede ganar solamente comenten se lo voy a regalar y le den like así soy yo yo tengo papá y la mamá de ahí vivos dale a mi no cuesta nada para que encasten un gallo calidad ya no va a subir pechaje pero para encatar si y tiene sus ojos buenos vean los ojos buenos le invito a que se suscriban al canal porque ganan sigue creciendo mi gente para que vean la chica para que vean la chica yo le voy a subir la pelea al canal de Intra traba costa mi gente indio joco